Recibo muchas preguntas buscando respuestas sobre Ricardo, ¿por qué me sale la bola a la izquierda? Ricardo, ¿por qué choco contra el suelo? No, a mí la bola me sale a la derecha. No, yo pego mucho top. ¿Por qué pego bolas pesadas? Bueno, pues este vídeo responde justamente a todas estas preguntas que te puedes estar haciendo. Bienvenido a un nuevo vídeo de YouTube en donde vamos a responder a, bueno, todas estas barbaridades que yo he dicho al principio. Bienvenido a RB Training Golf y vamos a despejar bastantes dudas. Dudas que tienen que ver con la posición de la bola con respecto al jugador. Será un vídeo, como siempre, no excesivamente largo, pero que te va a aportar ideas sobre las cosas que te están ocurriendo. Te voy a explicar en qué afecta, no tanto porque ya tienes otros vídeos en YouTube donde te hablo de la posición de la bola, que más o menos, por repasar, podríamos decir que para un pitch va al centro y para un drive va al talón izquierdo. Y que en todas las demás posiciones, para todos los palos, pues encontrarás un punto exacto. ¿Dónde? Donde coincida el fondo del arco del swing para un hierro 8, para un hierro 6, para un hierro 3, para un drive. Y esa es la relación de dónde debo colocar la bola. Pero simplemente este vídeo es para responder a todas estas preguntas. ¿Por qué me sale por la izquierda? ¿Por qué me sale por la derecha? ¿Por qué mi ángulo de ataque es tan malo? ¿Por qué le pego tanto top? ¿Por qué le pego atrás y todas las barbaridades que pueden ocurrir en golf y que se te pueden ocurrir o que ves todos los días con tu juego, por desgracia? Pero vamos a solucionarlo, puesto que siempre digo que el principio de la mejora está en conocer qué me ocurre en un diagnóstico, en que tengas información y el siguiente paso será que lo pongas en práctica. Vamos a ver en qué afecta la posición de la bola. Puede ser que en este momento, tú ya lo sepas, pero estoy seguro que el 99% de los jugadores no saben que la posición de la bola afecta a dos factores fundamentales en el momento de golpear a la bola. Si lo sabes, te pido que lo dejes abajo en los comentarios y yo te daré las gracias y lo verá publicado mucha más gente. Pero en principio, la posición de la bola, al margen de si tengo un palo u otro, afecta a dos factores fundamentales del impacto, como son la línea del swing y el ángulo de ataque. Vamos a ver por qué afecta a la línea del swing. Voy a coger tres bolas, me voy a poner enfrente tuyo, como estoy ahora, tres bolitas para explicarte cómo afecta la posición de cada una de estas bolas a la línea de tu swing y por qué. Vamos a suponer que tengo un pitch en la mano, en realidad tengo un hierro 6, pero vamos a suponer que tengo un pitch y me coloco la bola en el centro de los pies. Si tengo un pitch, bueno, el palo, como estamos separados de la bola, la cabeza del palo irá de la bola a mi hombro derecho, en un semicírculo, que además se mueve en un plano inclinado, ya lo ves, porque yo no coloco el palo de esta forma, que entonces tendría que hacer el swing en línea. Me separo de la bola, hay una inclinación y por lo tanto vengo de la bola al hombro derecho, el palo viene de dentro y luego nuevamente de la bola al hombro izquierdo, es decir, un semicírculo que se mueve en un plano inclinado. Para un pitch es perfecto colocar la bola en el centro. ¿Por qué? Porque cuando trazo este semicírculo, cuando el palo llega a la bola, ya se está alineando con el objetivo. Se está alineando con el objetivo. ¿Por qué? Porque ha encontrado el fondo del arco del swing y esa es la posición que corresponde para un pitch. Pero si para el mismo pitch yo coloco la bola al pie derecho, ¿por qué afecta a la línea del swing? Hemos dicho que el palo va de la bola al hombro derecho, viene por el mismo camino en el mejor de los casos, por lo tanto encuentra una bola cuando todavía está entrando, viene del interior, no ha alcanzado el fondo del arco del swing y por lo tanto tampoco la alinea bola objetivo. Por eso las bolas muy retrasadas hacen, o más retrasadas de lo normal, hacen que salga por la derecha sencillamente porque el palo se está moviendo de dentro. El palo, visto desde esta toma, se está moviendo de dentro. No ha conseguido alinearse con el objetivo. Por eso las bolas retrasadas hacen que salga por la derecha. Mientras que la bola que está más adelantada, al revés, si yo me coloco la bola en este punto, ya alcanzo el fondo del arco del swing en el centro y la línea del swing se está cerrando porque hemos dicho que es un semicírculo. Aquí coincide con la línea bola objetivo y aquí el swing se está cerrando. En cualquier caso, voy a cambiar la posición de las bolitas para que puedas ver una toma lateral y entender lo que estoy también diciendo. Repito que aquí el palo se está moviendo de dentro, coincide con la línea bola objetivo y aquí el swing ya se está cerrando. Tienes que pensar que como jugador de golf tú vas a conectar bien con las tres bolas, pero si has retrasado demasiado la bola, el jugador se va a colocar enfrente. Ya lo ves, enfrente, pero ya ves cómo están mis hombros. No voy a intentar colocarme aquí porque la bola está retrasada. Por lo tanto, esta es un poco la línea del swing. Pero si la he adelantado demasiado, ¿por qué afecta la línea del swing? Porque nuevamente el jugador, como no es tonto y no quiere pegar dos palmos atrás, se va a colocar enfrente, pero enfrente ya ves lo que es. Enfrente es un buen contacto, pero claro, la línea está afectada. Por eso digo que la posición de la bola afecta a la línea del swing y cada palo tiene una posición ideal de la bola. Te dejaré un vídeo aquí arriba a mi izquierda para que puedas consultar en otro vídeo la posición ideal de la bola para cada palo. Pero sobre todo, si quieres ampliar conceptos de alineación y de posición de la bola para pegar mejores golpes, mi mejor consejo, como siempre, es, te dejo abajo un enlace a la membresía Spabila2Golf y ahí puedes ver toda la descripción en que consiste esta membresía mensual. Y si quieres realmente ver la próxima lección que publicaré el próximo lunes, te tienes que dar de alta antes de este domingo, de que finalice este domingo, puesto que el vídeo de más de 30 minutos habla sobre esto. Alineación, posición de la bola, línea del swing y ángulo de ataque, que es lo que vamos a ver a continuación. He dicho que la posición de la bola afecta a la línea del swing, pero también el segundo factor que he dicho que era muy importante es el ángulo de ataque. Vamos a ver nuevamente por qué. Porque si yo coloco la bola en el sitio que corresponde con cada palo, hemos dicho que para un pitch al centro, bien, el pitch queremos un ángulo ligeramente descendente y la posición de la bola en el punto que le corresponde conseguirá el ángulo deseado. Pero si yo retraso más hacia la derecha la bola, lo que voy a conseguir, ya hemos dicho que el palo estará entrando, pero fíjate que también estará bajando. ¿Por qué estará bajando? Porque no habrá encontrado el fondo del arco del swing, que está en el punto que debería corresponderle la posición de la bola, pero yo la he retrasado. Por lo tanto, el palo está entrando, pero bajando demasiado descendente el ángulo de ataque, demasiado vertical. Por contra, si la bola está demasiado adelantada, el fondo del arco del swing tendría que coincidir antes de la bola y cuando el palo pase y conecte con la misma, el ángulo será excesivamente ascendente. Puesto que ya estará subiendo, habrá encontrado el fondo del arco del swing antes de la bola, en muchas ocasiones. Es verdad que he dicho que el jugador se va a colocar enfrente, pero no lo va a conseguir en todas las ocasiones. Entonces, las bolas excesivamente adelantadas suelen seguir ligadas a tops, a ángulos muy superficiales, bolas muy limpias, mientras que las bolas retrasadas tienen tendencia a bola baja, ángulos más verticales, sencillamente porque el palo está entrando, pero también está bajando. Y esas son las influencias de mover la bola a sitios que no le corresponden. Cada palo tiene una posición de bola ideal, pero si no es así, quería que supieras que afecta a dos factores fundamentales. Repito, si quieres todas las explicaciones que necesitas para estos conceptos y más, sobre todo también de alineación y dónde va la bola para cada palo, te animo a que te suscribas a la membresía. Está abajo en la descripción el enlace, una membresía que te va a aportar todos los conocimientos que ahora no tienes y que necesitas para mejorar tu golf. Y además, para mejorar más rápido, puesto que qué vas a mejorar si no sabes qué tienes que hacer. Esa es la gracia de una membresía de formación continuada en el tiempo. Tú eres como yo y como el resto de los jugadores, constantemente estamos practicando, aprendiendo nuevos golpes y nuevos conocimientos que nos ayudan con nuestro golf. Por lo tanto, el aprendizaje en golf no termina nunca, al igual que espero que esta membresía tampoco. No tiene un plazo determinado. Simplemente te voy aportando conocimientos para que puedas mejorar tu golf y además hacerlo más rápido. Gracias por compartir tu tiempo conmigo. Suscríbete a la membresía si realmente quieres mejorar tu golf más rápido. Y nos vemos en el próximo vídeo.